Significado, origen y características del nombre Raquel. Hola, hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otros significados de nombres, visiten nuestro sitio web significadosdenombres.online, donde encontrarán mucho más contenido. Comenten qué otro significado les gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. Raquel significa oveja de Dios y tiene un origen hebreo. Raquel se caracteriza por ser una persona muy fuerte y expresiva, llena de un sinfín de emociones. Además, se puede decir que en lo que en la personalidad se refiere, está lleno de amor y vive para sus familiares y personas que realmente le tocan el corazón. Raquel es una persona que entrega absolutamente todo lo que tiene para amar. No es una mujer a la que le gusta seguir cambiando de relación, porque para ella es muy importante mantener una relación estable. Esto hará que cualquiera muestre un gran misterio en algún momento. La independencia es una de las características más importantes de la personalidad, porque no le importa cómo piensen las personas que la rodean. Siempre harán lo mejor que puedas y guiado por tus propios sentimientos. Algunos diminutivos para el apodo de Raquel son Rae, Raquel, Raqui y Ked. Como dato curioso, te comentamos que el Santoral de Raquel se celebra el 2 de septiembre, mismo día en el que se celebra los Santos de Ingrid. Algunos famosos con el nombre de Raquel son Raquel Sánchez Silva, que es una periodista y presentadora de televisión española. O Raquel Tejada, que es una actriz estadounidense ganadora de un globo de oro. Raquel Moroño Cuello, que es una actriz periodista y presentadora de televisión española. Frase célebre de Raquel Simonet. Y entonces un día te das cuenta que todo empieza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero haber podido aclarar todas tus dudas. Conmigo va a ser hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!